¡Ay! ¿Hasta cuándo? Bienvenidos a Ulpecas una vez más al canal, es un gusto tenerlos a todos de vuelta Estoy frustrado porque no he podido llegar a 5000 copas, lo he intentado como 8 veces Quedó una partida, he quedado 4 copas de llegar a las 5000 y no llego O sea, es increíble, Supercell tiene la manía de ponerle a alguien y tiene mis punters Pero aquí estamos otra vez intentándolo, estamos a 32 copas Creo que con una sola victoria podemos llegar y tenemos un poquito de fortuna Si todos los planetas se alinean y Supercell me ayuda un poco Puede ser que lleguemos, ¡por favor! Obviamente quiero llegar a las 5000 copas grabándolo para que compartilo con ustedes Y entonces, bueno, se imaginarán, lo he grabado 8 veces y me he podido Incluso he perdido 2 partidas, entonces tengo que volver como que a ponerme a una partida de las 5000 ¡Ahhh! ¡Ahhh! En fin, Ulpecas, incluso los miembros de mi clan me han estado apoyando Pero ya después de una hora viéndome a jugar, ya todos se han ido Creo que ninguno me va a estar apoyando, si acaso uno solo Pero bueno, vamos a intentarlo de nuevo Quiero conseguir este truco con ustedes, sobre todo quiero dividir el video en dos Para que si logro pasar las 5000 copas, después Y hacer una segunda parte y juntarlas En donde muestre mi primer cofre de elección y poder abrirlo como todos ustedes Entonces bueno, Ulpecas, vamos acá otra vez Ok, bueno, empezamos mal, no tengo absolutamente nada para parar De forma efectiva se monta Pero bueno, yo no voy a hacer absolutamente nada Me voy a quedar súper quieto Porque aquí tenemos un poquito de lag Que de hecho es la primera vez que intenté llegar a las 5000 copas No lo logré porque empecé la partida súper lagueado Pero bueno, sin excusas Vamos a intentarlo Vamos a dividir Ok, 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 ok Esto está súper mal Voy a tener que lanzar la peor jugada del planeta Un hielo para frenar a estos bárbaros élites Y que no me minimizar lo más que pueda el daño Es increíble que todo me sale mal Yo no sé si es que me pongo nervioso Pero siempre bajo pierdo O sea, estoy grabando Pierdo dos, tres partidas Luego dejo de grabar Me siento en el sofá Simplemente me concentro Vuelvo a ganar dos partidas Súper rápido Me pongo otra vez a un solo duelo Llegar a las 5000 Vuelvo a grabar, vuelvo a perder Increíble Tengo más de una hora intentándolo Pero bueno, empezamos asquerosamente mal Pero ya por lo menos sé cuáles son las cartas Que me ofrece el otro jugador Voy a guardarme los bárbaros Para poder hacerle counter a los bárbaros élites Obviamente la torre infierno Tengo que guardar lo más que pueda Junto al mago de hielo Para poder frenar tanto el monta O los bárbaros élites O sea, cual sea lo primero que me jueguen Y bueno, voy a jugármela Aunque me tiró los esbirros Voy a jugármela Voy a lanzar el globo atrás Voy a frenar todo eso Muere Exacto Para que la explosión mate a los bárbaros élites Perfecto Por ahí debe venir el monta En cualquier momento Si no lo lanzó es porque El contenido de Elixir está a mi favor Obviamente Grabando Hablando con ustedes Pendiente de una partida De 5.000 copas No estoy contando El Elixir Del oponente Si no De forma muy pequeña Pero bueno Por ahí viene el monta desde atrás Creo que lanzó el monta demasiado atrás Lo cual me dio bastante chance De poder acomodarme Ni los bárbaros élites Ni los montas van a pasar Y bueno No sé que No Vamos a dejar que eso siga No voy a lanzar el push todavía La verdad es que No lo veo para nada Para nada favorable Por ahí viene otra vez Él monta Que vamos a tener que pararlo Con el hielo Para que el príncipe Lo elimine Vamos a poner Adelante Ok Ok El príncipe Estúpidamente No está haciendo absolutamente nada Por lo menos va a frenar ahí lo suficiente Vamos entonces No tengo Lamentablemente no tengo Ay Bueno Por lo menos me llevo el globo No tengo el hielo Así que Dudo mucho que Ese globo vaya a llegar Por lo menos va a hacer algo de daño Ok A la torre Algo es algo Pero quedando 40 segundos Creo que solamente me va a quedar Un solo intento De lograrlo Golpecas Vamos a hacer un último push Vamos a jugar Lo que a mi más me gusta Que es Ok Jugó esa bola de fuego Exageradamente mal No entendí Eso me abre una oportunidad De oro Para poder Hacer el push final Todo va a estar En el momento En que vaya a congelar Tengo que congelar Acá El globo va a llegar Pero No voy a No voy a alcanzar Para tumbar la torre Que mal Huepecas 400 puntos de vida Creo que todo estuvo Más que todo Al principio Empezamos Muy pero muy mal Perdimos un minuto y medio Sin hacer absolutamente Nada Que increíble No logro ganar La última partida Vamos De una vez allá Tengo que lograrlo Con ustedes Tengo que lograrlo Grabando Mañana lunes Quiero montar este video Llegando a las 5000 copas Siendo nivel 11 Sé que muchas personas Lo han logrado Pero para mí Todo un logro Y sobre todo Quiero abrir con ustedes Lo que sería Mi primer cofre De elección En la liga En la que me encuentro Y bueno Volpecas Tengo que lograrlo Esta tiene que ser La partida Es un nivel 11 Como yo Intentando llegar A las 5000 copas Vamos a frenar Ese caballero No No lo vamos a frenar Si Acá Perfecto No sé Si Vamos a tener que jugar El príncipe Quería ver si Ay No 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 Bueno Esto es torre por torre Ustedes dirán Bueno es torre por torre No está nada mal Está asquerosamente mal Volpeca Porque el otro jugador Tiene recolector de elixir Quiere decir que Al final de la partida Va a tener una ventaja Exageradamente brutal En el último minuto Y las probabilidades De que yo gane Van a ser mínimas Entonces bueno Tuve que jugar El mago de hielo Porque es el único Que tenía disponible Para poder defenderme Pero tengo que hacer La rotación rápido Porque lo voy a necesitar Porque ahí tengo un poquito De largo otra vez Lo voy a necesitar Para poder Frenar a ese globo Cuando me lo vuelva a jugar Este jugador Es un jugador de golem Con globo No los veo mucho En estas copas Sobre todo Juntándolo con caballero Pero bueno Voy a esperar Que el caballero Choque Contra el esqueleto Y vamos a tener que Frenar absolutamente Todo esto aquí El globo Va a dar un golpe Y ya Ok Estoy esperando A poder hacer el push Pero no tengo mana Tuve que lanzar Tuve que gastar Una cantidad muy importante De mana Para poder defenderme E incluso perdí Una barbaridad de vida De mi torre El globo Incluso pudo llegar El otro jugador Se está guardando La mana Para poder Lanzar el golem No sé si fue Una buena estrategia De su parte ¿Verdad? Voy a frenar Bien adelante A ese caballero Y a Y a todas esas tropas O sea A lo que sea el golem Y a todo lo que me venga A lanzar Porque voy a jugar Con el tiempo Vamos a ver Vamos a llevarme A ese globo Lo jugó bastante mal Golpecas No sé que está haciendo El otro jugador No sé cuál es la estrategia Que está haciendo El globo no va a llegar No llegó por nada Perfecto Mi torre quedó viva Vamos a frenar A ese caballero Con mi propio príncipe Estamos muy cerca Golpecas No sé si va a alcanzar Incluso Vamos a tener que Utilizar aquí El hielo Por allí viene El globo Ese globo Va a llegar Lamentablemente Qué Qué lástima De verdad Fue muy cerca E incluso pasa de largo No puede ser Golpecas No puede ser No puede ser Quedamos a nada No puede ser Golpecas No lo logramos Ay No puede ser No Ay Hasta cuándo No lo logro Bueno 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 Venga No lo logramos Yo lo voy a parar Hasta acá Porque verás Que estoy muy cansado Tengo ya más de una hora Y media jugando Ininterrumpida Y ahora La frustración Ya es bastante grande Ya creo que son Nueve veces Que lo he intentado Es que he quedado En las puertas Y bueno Aquí estuve Prácticamente a nada Y tampoco lo logramos Pero bueno No logramos